Otro día en que la fama está fuera de nuestro alcance Donde otros sin talento ya son causa de obsesiones Letras vacías y coreografías como el baile del caballo Multitudes saltan como locos y nosotros aquí creando Pero seguimos a pesar, tratando de avanzar Y te la llevas fácil, el esfuerzo está de más Y se la llevan fácil y nosotros aquí detrás No entiendo qué es lo que hacen ellos Que nosotros no se ha caído talento para regalar Al ver YouTube siempre la misma historia Estos chiquillos con sus caras bonitas ya me saturaron Pero seguimos a pesar, tratando de ignorar Que se la llevan fácil, el esfuerzo está de más Y se la llevan fácil y nosotros aquí detrás No, 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 no entiendo qué es lo que hacen ellos Que nosotros no, si nuestra música es la sanidad Mi respeto al artista nacional por su esfuerzo, su garra y sacrificio Seguimos intentando, pero es más difícil Y se la llevan fácil y nosotros aquí detrás Y se la llevan fácil y nosotros aquí detrás No entiendo qué es lo que hacen ellos Que nosotros no, si aquí sobra tanto Y se la llevan fácil Y se la llevan fácil, no entiendo qué es lo que hacen ellos Y se la llevan fácil y nosotros aquí detrás